Vamos a marcar entonces una silueta muy delgadita en esta pintura, que es un como circulito bajo y es la parte del gato. De este lado va a estar la colita de mi gato, muy delgadita. No se va a alcanzar a ver ahí porque obviamente es lápiz y ustedes no lo van a alcanzar a percibir, pero solamente voy a hacer la silueta de mi gatito, ¿ok? Ahí vamos entrando con la silueta del gato, aquí se ven sus orejas, por ejemplo, esta de aquí va a ser su cara que es un círculo y la parte de abajo es otro pequeño círculo. Con estas, mira, vas a hacer con tus pinturas, con la tapa de las pinturas la vas a marcar, vas a marcar un círculo así. Sí, buenos días. Voy a apagar, van a apagar los micrófonos. Es que hay micrófonos prendidos. Apaguen los micrófonos para que me puedan escuchar un poco mejor. Si todas apagamos los micrófonos, me escuchan un poco más fuerte. Ahí ya me escuchan más. Yo le subí todo el volumen a este, a este, ¿cómo se llama? Bueno, les decía, cuando ustedes no estamos aprendiendo a trabajar, lo que vamos a ocupar son las bases de las tapas. Pueden ocupar también estos que son los masking, un diurex. A lo mejor en casita tenemos una lata de algo, un plato redondo, que es como lo que vamos a ir marcando. Si yo tengo este masking aquí, lo que voy a hacer es marcar mi círculo arriba y marcar otro círculo abajo. Obviamente, aquí en el centro, pues lo vamos a pintar para que esos se vayan uniendo poco a poquito y se vea perfectamente la silueta de este, de este gato, ¿ok? Solamente vamos a hacer la silueta, no vamos a hacerle cara, no vamos a hacerle nada. Y a las orejas solamente es un pequeño triángulo en la parte de arriba del círculo. Solamente es un pequeño triangulito que es lo que va a marcar lo que es nuestras orejas. Lo voy a tratar de marcar un poco más fuerte para que ustedes lo vean. Miren, por ejemplo, si yo marco este círculo aquí, lo vamos a hacer como con un plato para que ustedes lo alcancen a ver. Y al igual el otro círculo de este lado. Ahí, por ejemplo, ya alcanzan a ver lo que es el cuerpo del gato. ¿Ya vieron las dos figuras? Entonces, la de aquí no importa. Voy a tratar de unir este círculo con el otro, dando una pequeña como curva para marcar como si fuera su cuerpo. Unirlas de esta forma. Ya que lo uní de esa forma, ya lo único que voy a hacer es de aquí del círculo de abajo, marcar una colita hacia el círculo. Ahí ya marqué la colita. Si la alcanzan a ver, ahí creo que se ve mejor, ¿no? Ya marcamos. De esto de aquí del medio no se preocupen, miren, lo vuelven a pintar con la pintura negra y se van a perder esos círculos que ya habíamos pintado. Si de preferencia lo hacen a un mismo lado, estaría fabuloso. Así ya los círculos del medio ya no están. Eso lo pueden hacer al final del video, ¿ok? Para que ustedes puedan seguir trabajando con ellos. Entonces, de esta forma van a ir trabajando para que lo vayan a ir pintando. Ya que hicieron los círculos, les digo, vamos a quitar eso. Y aquí, para que a ustedes les sea más fácil hacer este trabajo, pueden empezar igual con el mismo círculo que habían marcado las caras del gato y la cuerpo. Van a ir marcando unas líneas alrededor. Por ejemplo, en este... Espérenme, déjenme ver quién entró. Listo. Yo, por ejemplo, aquí con este círculo voy a ponerlo de esta forma. No es, es encima de mi gato. Fíjense bien, aquí. O bien, espérenme tantito, déjenme, les traigo un círculo más grande que es como un plato para que lo vean. Por ejemplo, este es otro plato que tengo aquí, entonces es más ancho. Lo importante de los círculos es que ustedes los vayan haciendo con algo que ya esté en forma de círculo para que sea más fácil. Entonces, yo voy a marcar una línea aquí que es a la orilla de mi gato. Por ejemplo, voy a tratar de que lo vean un poco más. Todas estas líneas de preferencia, háganlas que no se vean mucho para que ustedes puedan taparlo con el, este, con la pintura. Pero, por ejemplo, yo aquí se las voy a marcar para que ustedes la vean. Este es el tamaño de mi círculo que tengo yo aquí. ¿Ya lo vieron? Espero que sí lo puedan observar. El círculo que tengo yo aquí es el que van a ir marcando. Ya que marcaron ese círculo, ahora vamos a hacer pequeñas líneas alrededor de él, con una separación como a lo mejor de un centímetro. Entonces, voy a ir marcando otra línea del mismo tamaño del círculo. Si lo quieren en círculo, si lo quieren hacer en líneas con ayuda de una regla, lo van a ir marcando por líneas para que puedan manejar. La importancia de los círculos es que cuando ustedes comienzan a hacer estos círculos, obviamente les cuesta después menos trabajo a ustedes, este, trabajarlo. ¿Por qué es más fácil trabajar en círculo que en líneas? Entonces, estas líneas del círculo lo que van a ir haciendo con los punzones es colocando punto por punto, punto por punto, para que sea más fácil. Yo lo voy a hacer con este para que ustedes lo vayan viendo. Voy a ocupar mis punzones. ¡Ay! Me movieron mis punzones. ¿Dónde los dejaron? Voy a colocar con mis punzones. Déjenlos. Traigo. Estos chamacos de veras. Por ejemplo, con los, con los, por ejemplo, con estos punzones voy a tomar, voy a comenzar con una pintura que ustedes la puedan ver que es clarita y ustedes puedan trabajar con ella. ¿Ok? Fíjense bien. Yo voy a trabajar con... Ok. Les decía que vamos a marcar los círculos alrededor del gato. De las bolitas del gato. Ah, perdón. Me fui. Ok, la canción. Ahí ya, ahí ya me ven. Es que hay todavía alguien que tiene un micrófono prendido. Por favor, apaguen sus micrófonos para que se escuche bien la llamada. Porque si no se nos complica más. Ahí ya me escuchan. Bueno, bueno. ¿Me escuchan mejor ahí? Ok. Ok. Muchas gracias. Mantengan, mantengan, mantengan sus micrófonos apagados para que no se corte tanto la, la, la señal. Ok. Fíjense bien. Les decía, con los punzones grandes que tenemos voy a colocar pintura en el punzón. Y para que a ti te quede derechito, lo que vas a manejar es el punzón lo más paradito posible. Por ejemplo, yo voy a hacer la primera línea que marqué. Ah, esperen. Ya me abatí todo. Se me movió la tapa. Voy a colocar mi tapa y voy a colocar mi punto. Voy a colocar una tapa y voy a colocar el punto. Está un poco deforme el punto. Voy a tratar de hacerlo lo más parejito posible para que vaya quedando el punto lo más parejito posible. Si ustedes colocan el punzón de esta forma, lo que va a quedar es de que va a quedar el punto chueco. Entonces, nos va a quedar deforme el punto. No se va a ver bien. Tienen que tomar el punzón lo más paradito posible para que ustedes tomen la pintura y el punzón quede el círculo completamente en la línea. La separación que van a hacer tiene que ser apenas de milímetros para que se vaya distinguiendo punto por punto. Si los van pegando mucho, estos puntos ya no se van a distinguir y obviamente van a quedar deformes. ¿Ok? ¿Sí? ¿Quién habla? Ok. A ver. Ahí ya lo ven. ¿Ven mi punzón? Bueno, es color como lila, pero yo les decía que al momento de tomar el punzón, ahí alcanzan a ver el punzón. Yo voy a marcar las líneas, pero voy a colocar el punzón paradito, lo más paradito posible. O derechito para que mi punto quede parejito. Porque si ustedes van colocando, les digo, el punzón de esta forma, voy a hacerlo con este. Tomo mi punzón y va a quedar mi pintura y mi punto va a quedar deforme. Entonces, no se va a ver bien, se va a ver todo chueco y no va a entrar. Hagan de cuenta que, vean, el punzón tiene pintura en todos lados, menos en el centro. Entonces, pues eso ya a mí ya no me sirve porque mi punzón está quedando, mi punto está quedando chueco. ¿Qué voy a hacer con mi trapito húmedo? Voy a estar limpiando mi punzón para evitar que se vea toda esa pintura que tenemos en este momento deshecha o marcada. Entonces, voy a colocar mi punzón lo más parejito posible. Ahí alcanzan a ver bien el punzón que está paradito. Yo tengo dudas cuáles son, unos que son como caramelitos, me imagino son caramelitos y el punzón o bolita. Ajá, todos estos, todos estos se llaman punzones, ya sea el de caramelo o los otros de bolitas grandes, todos son punzones. Simplemente que van haciendo puntos de diferentes tamaños. Yo ahorita se podría decir que estoy con el de los azules que tengo yo aquí, es el tercer punzón de los azules. Ah, está este grueso que tengo yo aquí, luego sigue este, luego seguiría con el que estoy trabajando y luego sigue el delgadito. Entonces, vendrían así. Yo estoy trabajando con el tercer punzón, es la bolita de la más grande a la más pequeña, es la tercera, es con la que estamos haciendo este punto. Pero lo que quiero es de que ustedes vean que el punzón lo estoy tomando lo más derechito posible para que mi punto me quede parejo. Si no me queda parejo, empezamos con estos, con hacerlo un poco de forma. Ahí se alcanza a ver. Yo ya hice, yo ya. No, estoy usando el círculo grande. De ese punzón, el pequeño no lo voy a usar, está usando este círculo que es más grande. No, ahorita ustedes pueden usar y practicar con los colores que tienen en casa. No necesariamente tiene que ser verde, azul, morado, o sea, tienen que practicar con los colores que ya tienen en casa. Hay algunas chicas que pidieron el material, entonces a ellas y se les mandó los colores que lleva el, el, ¿cómo se llama? El cuadro, que son azules y amarillos. Ajá, digo, no pasa nada si le metes un tono amarillo. El chiste es que quiero que vean ustedes cómo va quedando entre la separación. Se fijan que es muy, muy, muy poquitita la separación. Ahí se los voy a poner. Es muy poquitita la separación que tiene un punto a otro. Y el chiste de agarrar el punzón es de que sea parado. Si ustedes lo acuestan, el punto me sale deforme. Tienen que tomarlo paradito el punzón. Ya sean los gruesos o los delgaditos, que son como estos de caramelo, siempre tiene que estar el punzón parado. Yo, por ejemplo, aquí, ustedes alcanzan a ver también que son medios círculos, unos pedacitos del círculo que marqué. Ahora pueden ir combinando los punzones. Yo, por ejemplo, puse un punzón grueso. Ahora puedo tomar un punzón delgado y colocar otro color. Por ejemplo, aquí les voy a poner otro tono para que ustedes lo vayan viendo. Este es un tono verde, bueno, en sí es como turquesa, pero, por ejemplo, se queda aquí en la tapa. De preferencia, pónganlo en el godete para que sea más fácil. Ahora es mi punzón verde, pero es el punzón grueso. La cabecita es más grande que la de este lado. Entonces, voy a ocupar el grueso y voy a hacer lo mismo. Tomo pintura y en la línea que había hecho adentro voy a colocar ese punzón. De preferencia, por favor, tomen pintura, hagan el punto o dos puntos y tomo pintura. ¿Por qué? Porque también cuando va quitándose la pintura al punzón, el puntito va siendo más pequeñito y, pues, eso tampoco queremos. Queremos que nos vaya quedando el mismo tamaño del punto. De preferencia, tienen que practicar este trabajo. Se fijan que sigue mi punzón paradito, lo más paradito posible que se pueda. Ah, aquí ya se ve, ya moví el cuadro. Va siendo un punto muy delgadito. Recuerden que de todas maneras, esta imagen también se las estoy grabando para que ustedes lo vayan teniendo. No les puedo grabar todo porque, obviamente, pues, el tiempo de grabación no es mucho. Entonces, les voy a ir grabando poco a poquito para que ustedes vayan trabajando. Pero el chiste es que vean que el punzón está parado. Y voy, tomo pintura, hago un punto, tomo pintura, hago otro punto. El puntillismo es de paciencia, bastante paciencia. Hay veces que se te va a ir el tiempo en este trabajo. Por favor, no le vayan a dedicar cinco o seis horas a estar aquí porque yo sé que es muy entretenido, pero forzan la vista y tampoco queremos complicaciones con la vista. Entonces, van a ir haciéndolo de esa forma. Ahí alcanzan a ver el otro punto. Es mucho más pequeño. Y la separación no es mucha. ¿Mande? Ajá. Sí. Usé este que es un tono verde, el punzón es verde y el puntito es el más grande. El chiquitito no lo usé ahorita, usé el grande, ¿ok? Pero del punzón de caramelo verde. Ustedes pueden ir jugando con estos punzones. El chiste es que vean el tamaño de punto que va realizando cada uno de estos. Por eso es muy importante que empecemos con líneas o trazos circulares para que ustedes vayan siguiendo esos trazos y vayan haciendo siempre el mismo punto y vayan viendo la diferencia que hay de un punto grande a un punto pequeño. Por ejemplo, yo ahorita voy a limpiar mi punzón. Cada vez que terminen de ocupar el punzón, límpienlo. Voy a ocupar ahora mi punzón rosa. Es el más delgadito que tenemos. Voy a ocupar el lado delgadito para que vean la diferencia del punto y lo voy a hacer sobre ese mismo lado que estamos trabajando, pero ahora con otro color. Para que lo alcancen, a ver, les voy a poner este verde. Fue este verde que es como lima. Entonces, igual voy a ocupar el punto más pequeñito del rosa y voy a tomar pintura. De este, sí es recomendable que pongan a lo mejor dos puntos por cada toma de pintura. Entonces, voy colocando dos puntos y tomo pintura. Y ahorita se los voy a enseñar para que ustedes vayan viendo el tamaño del punto que va haciendo. Es mucho más delgadito y más finito. Entonces, pueden ir trabajando y practicando con estos puntos para que vean cómo va marcando, para que así no se les complique. Entonces, fíjense, ahí se los voy a poner. Se alcanza a ver muy poquitito. ¿Ya vieron? Es un punto más pequeñito que se está trabajando. ¿Sí se alcanza a ver? No sean malitas, digan. Exacto. Eso es lo que yo quiero que ustedes vayan haciendo. En cada línea de los círculos que estuvimos marcando, por ejemplo, yo les decía con el plato, yo marqué la línea blanca que se ve para ustedes. Entonces, ahora con mi lápiz voy a ir marcando todas esas líneas, pero dejando una separación entre línea y línea. Pueden hacerlas rectas. Si son rectas, les ayuda más con la regla ir haciendo líneas rectas o ya sea vertical o horizontal, que las puedan ir marcando para que vayan practicando con esas líneas. Al igual que ir conociendo los tamaños que tenemos de punzones. Es muy importante que ustedes los ubiquen para que no tengan ese problema. Cuando digan, ay, yo puse este, pero ya se ve muy chiquitito el punto, entonces cambiemos. O sea, cuando es pequeño el punto, está perfecto que ustedes cambien, pero si no quieren el punto pequeño, lo pueden hacer con el punto más grande y no pasa nada. Les digo, yo estaba trabajando con el verde y voy a tomar otra vez pintura. Voy a ver si ahí lo alcanzan a ver. Pintura, no, más bien de este lado. Pintura y voy tomando 1, 2 puntos, tomo pintura. 1, 2 puntos, tomo pintura. 1, 2 puntos, tomo pintura. Ahí, espérenme, porque alguien más está entrando. Otra vez. ¿Sí? ¿Quién me habla? Es más fácil empezar de la silueta hacia afuera. O sea, yo, por ejemplo, aquí, para marcarles la línea, ya les había marcado esa blanca, entonces quería que ustedes vieran cómo se veía el círculo. Pero es recomendable que si van a hacer líneas de este lado, alrededor del gato, empiecen del gato hacia afuera. Así evitan el estar manchando el trabajo o al estar trabajando en el aire. Porque cuando trabajas en el aire, pues cansa un poco más, pero bajas el punzón y pues te cansas un poquito más. Pero sí es más recomendable empezar de adentro hacia afuera. Coloco 1, 2 puntos, tomo pintura. 1, 2 puntos, tomo pintura. Y también es muy importante que la línea la sigan. Por eso es trabajo ahorita con líneas para ir perdiéndole el miedo al punto y que ustedes vayan practicando esas líneas. Entonces, cada vez que termino de ocupar mis punzones, se limpian. O al final, tallenlos un poquito con una fibra para que toda esa pintura que se queda pegada no nos haga deformes después los puntos. Ahí les voy a enseñar. De este lado, ya terminé la línea delgadita del punto y miren cómo va la diferencia. Pueden hacer esa combinación grande, mediano, pequeño y pueden ir colocando todos los puntos. No pasa absolutamente nada. De diferente forma. Aquí las podemos ir marcando de diferente forma. Con ayuda de la regla. O igual, si no quieres estas líneas, puedes ir haciendo algunas ondas que vas a ir marcando alrededor del lápiz. Alrededor. Y entonces ya te quedan unas ondas ahí. Que también te ayudaría bastante porque puedes poner en las ondas unos círculos. Ay, espérenme porque me quedó choco. Una onda en el círculo y te va quedando de esta forma. Entonces. No. Sí, se los mandé al grupo uno parecido. El más sencillo para que ustedes vayan practicando es este. Pero ya vieron cómo va quedando también con ondas. Pueden ir haciendo ese mismo diseño en el gato. Ajá. Sí. Sí, fue el único gato que les mandé. Sí. Exacto. Exacto. Para que ustedes vayan viendo cómo hacerlo. ¿Sale? Y puedan ir practicando ya sea con líneas o con ondas. Ajá. ¿Quién habla? Sí, claro. Les puedo tomar la foto. Se las mando para que ustedes vayan viendo cómo va quedando. Entonces, pueden ir haciendo diferentes formas en esta base que es lisa para que vayan practicando. De todas maneras, les voy a hacer